A mí no me importa que tú tengas plata Aquí lo que importa es que tú te sepas mover No te asustes si la ropa se levanta El mal bajo se te meta por los pies No te entiendo pero bailamelo lento Que los cuerpos se saben entender Todo el mundo con el mismo movimiento Dale, toma otra vez No, vamos pa' la esquina Rebotando, vamos en la esquina Tú sigues currando como medicina Tú sigues bajando que en el cuello voy pa' encima Encima, 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 encima Si te pegas por atrás Yo no voy a decir nada Todo el mundo es igual Dale, pa' abajo no más No importa lo que digan los demás A todos nos gusta cuando nos seducen Vamos, no se suelta más cuando nos lucen Apágame la, 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 apágame otra vez no vamos a la esquina rebotando tomo gelatina y no sigas currando como medicina si no sigas bajando que después yo voy pa' encima encima, encima, encima apágamela, apágamela, apágamela ah já, ajaj amita dá, dámelo otra vez dejemos la pena pa' después dá, dá, dámelo otra vez dejemos la pena pa' después ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!